Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes desde Bogotá, Colombia. Les saluda Otoniel Zapata Murillo a través del canal OZ Producciones. Y en esta oportunidad estaremos en un diálogo con Carlos Mario Zabaleta, cantante de música vallenata, y Julián Mojica, en aquel entonces 2012, su acordeonero, la dupla musical del momento. Carlos Mario Zabaleta y Julián Mojica, invitados en esta oportunidad en las entrevistas del recuerdo en OZ Producciones. Bienvenidos, no olvides suscribirse. Otoniel, de verdad muy contentos de estar acá con mi compañero Julián Mojica, trayéndoles la nueva producción titulada Palaguajira, esta gran oportunidad que nos permiten para promocionar nuestro nuevo álbum. Hola Julián, ¿qué tal? Me alegra saludarlo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a toda la audiencia, muy contentos de estar acá promocionando, como dice Carlos Mario, nuestro más reciente trabajo musical titulado Palaguajira, que es un álbum que ya pueden conseguir en todas las discotiendas del país, en todas las librerías, que trae 12 canciones y que trae un objetivo titulado Deja que yo huele, canción ganadora del Festival Francisco del Hombre de la Ciudad de Rivacho. Álbum, ¿qué número ya de su larga carrera discográfica? Sí, Otoniel, ya este es mi sexto álbum, pero con Julián Mojica es mi segundo álbum. Julián también ha tenido la oportunidad de grabar al lado de maestros como Otto Sergi, Roland Balbuena, con el maestro Otto Sergi grabó dos álbumes y con el maestro Roland un álbum, y ahora conmigo es su quinto álbum, y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Es nuestro segundo como pareja musical, como Carlos Mario Zabaletti y Julián Mojica. En el primero tuvimos la gran bendición de hacer tres sencillos, que sonaron muy bien a nivel nacional. El primero vuela paloma, el segundo sapos y cigarras, y el tercero que no daría. Y ahorita venimos presentándoles una canción titulada Deja que yo huele, la cual obtuvo el título como mejor canción inédita en la pasada versión del Festival Francisco del Hombre. Escuchemos Deja que yo huele, canción que está como tema objetivo en las diferentes emisoras de Colombia. No te pongas triste si amaneces lejos de mi razón, ten presente reina que yo te llevo aquí en mi corazón. Si eres la esperanza, el futuro eterno que espero yo, del resentimiento no se saca ninguna solución. Deja que yo huele, yo huele, tranquilo, que yo al día siguiente regreso a tu nido. Deja que yo huele, yo huele, tranquilo, que yo al día siguiente regreso igualito. Esta canción que acaban de interpretar me dice que fue tema inédito en el festival recientemente. Sí señor, eso fue cuando ganamos como mejor cantante y como mejor canción inédita. Y quisimos incluirla en este nuevo tiraje porque el disco está nuevecito, está recién salido al mercado. Precisamente el mes de febrero lo habíamos lanzado al mercado. Y queríamos pues no perder la oportunidad en vista de que la canción desde el primer día que se interpretó allá en Río Hacha tuvo muy buena aceptación. Entonces dijimos, hay que grabarlo, hay que hacerle un objetivo, hay que hacerle un video y echar para adelante con la canción. ¿Con cuántas canciones más compitió? Fueron doce canciones. Doce canciones porque son doce, o fueron doce los grupos o agrupaciones musicales, vallenatas, o que nos presentamos allá en este festival. Julián, nativo de qué parte de Colombia y cuéntenos un poco cómo llega al acordeón, cuando ya sabemos, por supuesto, que usted está estudiando violonchelo. Bueno, soy de Paz de Río, Boyacá, un municipio que queda a dos horas de la capital de Tunja. Llevo desde los siete años tocando el acordeón. He tenido la oportunidad de, pues sí, de ingresar a la academia y de estudiar otro tipo de instrumentos como el violonchelo, que es el cual me dedico en la universidad, a estudiar algo de piano, pues poco pero algo, y de guitarra. Y, como lo dijo Calomar hace un rato, hace cuatro años ya estamos juntos, antes de grabar con Calomar y Zabaleta, hacía parte de la agrupación del maestro Otto Sergi, y antes de Roland Balbuena, un compositor, un vallenato. Y bueno, ¿hijo de padres que les gusta la música o nada que ver? Totalmente, sí, totalmente. Mi papá es un aficionado a esta música desde, mejor dicho, siempre, toda la vida. Y mi tío ya fallecido, quien también tocaba el acordeón, Jorge Mojica, también me inculcaron desde niño, desde muy, muy temprana edad, la música vallenato. Y mire, Julián, amables oyentes y Carlos Mario, hay que cambiarle el concepto, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, de que en Colombia hay regiones y que en cada región, es decir, el costeño toca su música costeña, que el del Valle toca su salsa, que el de Boyacá, pues, toca diferentes ritmos. Fíjense que ya hay orquestas hasta de salsa en el departamento de Boyacá, ¿no, Carlos? Sí, es cierto, y además, Julián es prueba de ello. Incluso, hoy estábamos hablando precisamente con una periodista en relación con el talento que hay en Boyacá, en Boyacá hay de todo, no solamente para lo musical, sino también para el deporte, y en todas las ramas, en todas las áreas del arte, ¿verdad, Julián? Boyacá es un departamento muy rico. Y además, por otro lado, el vallenato ya es prácticamente la música nacionalmente más aceptada y reconocida. Eso también permite que las personas de otros departamentos o de otras latitudes que no sean la costa atlántica, se interesen, se enamoren por el vallenato y también estudien un instrumento, no solamente el acordeón, sino también uno de los instrumentos que conforman el género musical vallenato. Además, que es una tierra muy hermosa. Presentación en el Festival de la Leyenda Vallenata, ¿ha tenido oportunidad de estar? Y bueno, cuéntenos cómo le ha ido. En el año 2010, primera presentación que hice en el Festival Vallenato, tuve la fortuna, la bendición de ocupar el tercer lugar en la categoría profesional. Aspiro, con el favor de Dios, con la bendición de él, a nuevamente estar luchando y llegar a esa gran final para ver si este año sí nos coronamos como Rey Vallenato. Dios quiera. La versión número 45, ¿no? La 45 sería para el otro año. Además, sería el primer violonchelista que se coronaría como Rey Vallenato. ¡Excelente! Carlos Mario, la experiencia con Los Pelados, ¿cómo fue estar con esta agrupación? ¿Qué tal? Con Los Pelados fue una experiencia muy bonita. Fue mis inicios en el ámbito público y en la grabación de discos. Yo tenía eso como un sueño que nunca se me iba a realizar. Cuando aparece esta oportunidad con la disquera de grabar este CD, primero fue el sueño de mi vida. Llegar a un estudio de grabación y ser el vocalista de una agrupación y luego cuando tiene tanto éxito las canciones y el grupo a nivel nacional vienen las giras nacionales con presentaciones, con promoción, luego las internacionales. Entonces creo que fue algo que me formó a mí en esto de la música. El poder estar siempre dispuesto a una entrevista. Eso nos lo enseñaron. Eso se lo agradezco mucho a la disquera en ese momento porque a veces uno está cansado y uno por más que quiera hacer promoción a lo mejor como que se arrepiente, pero uno tiene que estar siempre disponible con la sonrisa en la boca, tratar siempre de dar lo mejor, tratar siempre de ir a complacer al público. Y fue la escuela para mí, Los Pelados fue una gran escuela y a ella le debo el que yo ahorita tenga hasta cierto reconocimiento como pareja musical con Julián porque ahí aprendí todo lo que sé y digamos que fue como ese curso principal, como esa universidad por la que yo pasé para poder dedicarme completamente a la música. Así es, cuéntenos un poquito sobre su historia, hijo de quién, de qué parte del país viene. Bueno, mi familia, yo tengo vena artística por los dos lados, por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá. Mi papá es de un municipio que se llama El Molino, La Guajira. De ese municipio son reconocidos porque la gran mayoría tienen vena artística o tienen una aptitud artística, pero son el viejo Armando Zabaleta, que era tío abuelo mío, compositor, su hijo Luis Guillermo Zabaleta, que estuvo acompañando a Felipe Pelaje en el acordeón durante varios años y Beto Zabaleta, que es el cantante de los Betos. Por el lado de mi mamá, mi mamá es apellido Ovalle, yo soy Zabaleta Ovalle y por ese lado tenemos al More Ovalle, que es un gran corista, al Chiche Ovalle, que es hermano del More, que fue corista del Binomio durante muchos años, a Iván Ovalle, el compositor y cantautor. Digamos que esos son como los más reconocidos. Sin embargo, en la familia, ya lejana, ya tenemos por el lado de los vaqueros, ya digamos que eso es irnos más allá de los cercanos. Sí, correcto. Sí. Como diría una de las canciones del maestro Carlos Huertas, usted viene de una tierra de cantores, definitivamente. Julián, por aquí bienvenido, ni más faltaba, con mucho cariño. Bueno, muchas gracias, el agradecimiento es de nosotros por recibirnos de esta manera, por permitirnos promocionar nuestra música y bueno, sí, cada vez que se pueda, por aquí estaremos visitándolos entonces. Carlos Mario Sableta, gusto en saludarlo y siga conservando esa maravillosa voz que, por supuesto, tiene que dar para mucho más, mucho más álbumes. Otoniel, a usted muchas gracias, de verdad, muy amable a este gran programa y por esta invitación, además, qué chévere que se tomen esta molestia de colaborarnos, de impulsarnos, de promovernos a través de esta señal y simplemente desearles grandes bendiciones de lo alto a toda la audiencia. Carlos Mario Sabaleta, otro de los grandes de la música vallenata, que pasa aquí en el canal OZ Producciones, al lado de Julián Mojica, que logró la corona como rey vallenato del acordeón en el Festival de la Leyenda Vallenata en el año 2018. Lo logró, finalmente andaba en busca de este premio y se le dieron las cosas debido a su profesionalismo y a la constancia que se tiene siempre. Julián Mojica y Carlos Mario Sabaleta en las entrevistas del recuerdo a través del canal OZ Producciones. No olvides suscribirse y esté pendiente, por supuesto, con la alerta de la campanita para recibir nuevas notificaciones de nuevos estrenos en nuestro canal. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias!